Este día hacemos la entrega oficial de un estudio de suelos a un representante de la Fundación Garrobo. Cabe indicar que como institución tenemos responsabilidad de apoyar a comunidades e instituciones en las cuales se beneficia la comunidad. Así que para nosotros y particularmente para la Escuela de Civil es un placer y queremos también dar el apoyo, agradecer el apoyo de la Dirección de Investigación y Previsión Social. Este estudio de suelos va a servir la Fundación Garrobo para el diseño de dos edificaciones en las cuales se van a construir escuelas para beneficiar a la población tanto infantil como al adulto mayor. ¡Gracias!